¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hija, quiero que entiendas algo. En la vida es muy importante ser único y diferente, sí. Pero tu tía Gabriela es excéntrica y un tanto alocada, ¿eh? A mí me gustaría que tú fueras una niña normal. ¡Tiempo fuera! Mira, eso es lo que mamá solía decir cuando quería que le pusiéramos atención a lo que iba a decir. A veces pienso que puedo hacer lo mismo con mi papá y así ganar su atención. Bueno, y me encuentro con Valentina Girón, quien es protagonista de la obra de mi primer gran musical. Vale, ¿cómo estás? ¡Qué padre! Bienvenida a Dolce. Sí, platícame un poquito de tu personaje. Gracias. Valentina es una niña soñadora que siempre quiere cumplir sus sueños, pero a su papá no le gusta mucho la idea. Entonces su tía la ayuda a cumplir su sueño y dentro de todo esto hay una historia maravillosa. ¿Qué sientes? ¿Es tu primer gran musical o ya habías hecho alguna música antes? Es mi primer gran musical. ¡Tiempo valiente y ser cualquier... Te acompaña a cada estrella... ...y cada lluvia y cuando brille el sol... Y seguir viendo jugar, haciendo cosas mías Ella estará con ella, pues esta es venida Algo tenía que aprender Bueno y me encuentro con Miguel Ángel, quien es, forma también parte del elenco de mi primer gran musical Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Cuéntame de tu personaje, ¿de qué se trata? ¿Qué haces en mi primer gran musical tú? Es el hermano que, pues, que molesta mucho y quiere ser un científico ¿Y qué onda con esa rana que traes para todos lados, eh? Es que él lo quiere disecar y le quiere abrir la panza para ver qué tiene Un regalo espectacular para mi hermana favorita Y de repente, mi jardín, ¡za! Ahí está bella, toda verde, toda aguada Una espécima muy difícil de encontrar, o sea, muy rara Exactamente como tú Mira, yo por ejemplo, a esta hora, ya hasta fui a hacer mi rutina de ejercicios Especialmente, el de las pompas ¿Se nota? Mucho Ay, Barbie me dijo que si mi papá me da permiso, me va a llevar al gimnasio donde ya trabajo Y me va a poner una rutina infalible para lograr tener un cuerpazo Y eso es importante, por... Te voy a acusar con mi papá, José Tiempo fuera Mis hermanos tienen la fabulosa capacidad de llevarse la atención de cualquier evento En este caso, mi cumpleaños Pepe, es todavía un niño Y le fascina molestarnos, en especial a Sofía Y Sofi, mi hermana mayor Solo espero que algún día su cerebro llene tanto su cabeza como ella desea llena su brasier Bueno, y luego, ¿qué más? ¿Qué va a pasar? Vamos a jugar Soy un gran científico, miren y voy a ganar Si eres la sensación, todos me verán Tendré un cuerpazo y galáneas me van a sobrar El día de hoy será siempre el temprano Mil sorpresas hay Al fin va a suceder, algo cambiará Hay más y detrás más noticias que Son más sorpresas y ricas que Una familia completa ¡Túbalo, Bárbara! ¡Ay, qué simpática! ¡Ay, qué linda! O sea, es que, de verdad, no puedo creer que estés aquí Todas mis amigas, o sea, no pueden creer que Jorge sea tu cuñado O sea, mi Jorge Me lo viste tan mal ¿Estás lista? ¡Lista! No existe moda, no hay estilo, si no lo sabes tú Cuando encuentres tu decisión No habrá duda en tu corazón Hay que reinventar tu vestido aquí Un estilo que se parezca a ti Hay que reinventar tu vestido aquí Un estilo que se parezca a ti ¿Están listas para entrar al teatro? Mira, si esta inocente criatura pequeña, infanta Termina dedicándose al show business Por ver esta obra es tu culpa, Manolo ¿Al qué? Al show business Ah, al show business Y ahora me encuentro con Eduardo Ibarra Quien es parte también de mi primer gran musical Eduardo, bienvenido a Dolce Chicle Y platícanos un poco acerca de tu personaje que realizas aquí en la obra Bueno, mi personaje se llama Manolo Ferrer Manolo es un director de teatro Es un productor de teatro Y bueno, es un poquito lo que es el homenaje A los grandes del teatro musical mexicano en este caso Que fue don Manolo Fábregas Y bueno, este es un pequeño homenaje que se hace en ese momento Y a lo largo de la obra vamos haciendo homenajes A las grandes celebridades A las grandes personas que han hecho el teatro musical Y ese es el fin que tiene mi pequeño gran musical Y aparte de todo también el hecho de estar bailando tap Porque eso también se pierde Se ha perdido mucho, ¿no? Dentro de lo que es el teatro No sé, platícame un poco acerca de eso Totalmente El tap es una disciplina que yo creo que a todos nos gusta Cuando lo vemos decimos ¡Wow! Y lo vimos en el cine clásico Jim Kelly y otros grandes exponentes Se ha perdido justamente como tú lo comentas Pero bueno, nosotros lo que tratamos Es de mostrarles a todo el público que viene Una comedia musical donde pueden tener una probadita De todo lo que es el teatro musical En este caso, este gran número de tap Que todos esperan Y que todos quieren mover ahí sus pies Después de haberlo visto, ¿no? A ver, nos un paso básico de tap Porque, digo, es el... Yo no sé mucho, pero tú lo sabes muy bien A ver, ¿cuál es el paso básico de tap? Pues me voy a remangar tantito Con su permiso El primer paso básico dentro del tap Es hacer un shuffle Que es un raspar con el tap Bueno, ahorita traigo tenis Raspo con el tap hacia adelante Y raspo para atrás Y haciéndolo pues en... Se escucha Y ahí está el famoso shuffle Que es como muy conocido, muy básico, ¿no? Dentro del tap Bueno ¡Bala con nosotros! Ven, sigue nuestros pasos Pero ha de ser muy difícil Bueno y ahora estoy con Iván Caraza Quien hace el papel del papá Bienvenido a Dolls, Chiquibán Y platícanos acerca de tu personaje En la hora de mi primer gran música Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros Por apoyarnos El personaje, como lo viste ahora Porque acaban de ver la obra Es un personaje bonito, tierno Muy agradecido Que está enfrascado realmente en el trabajo Y te olvida un poco El tiempo de calidad que le debe dar a su familia Con el tiempo, con el transcurso de la obra Se va dando cuenta que lo importante Son los momentos de calidad Los momentos que tiene que estar con sus hijos Para compartir el sueño con ellos Y que mejor que sea un sueño teatral, ¿no? Como lo viste ahora Un abrazo fiel Un cariño así Que nunca se irá Nunca más se irá Porque vive aquí Cada vez que el pelón se levanta Creo que Valentina te extraña más a ti Que lo que puede extrañar a mi hermana Eres un gran padre Y no tengo que explicarte más Muchas gracias, Gabriela Por lo que has hecho por toda la familia Sobre todo lo que has hecho por Valentina ¿Pasa algo? Pasaron tantos días Pasando en el futuro Pasando en lo bonito De ver Por un instante el rumbo De lo esencial Los momentos Junto a ti Tiempo fuera A partir de su cumpleaños 11 Valentina no dejó de hablar del teatro Pero tampoco dejó de ir Cada vez que podíamos ver una obra Era una aventura maravillosa Todo comienza al soñar Cuando se inspira un pensamiento Con algo de imaginación Y luego decisión Se cumple en todo sueño Se cumple en todo sueño Me encantó mi primer gran musical Bueno y me encuentro con Oscar Carapia Quien es el director y coreógrafo De mi primer gran musical Bienvenido a Dolce, chico Oscar Y a ver, platícanos acerca de esta puesta en escena Fíjate que estamos muy contentos Porque es un proyecto que teníamos ya tiempo Pensándolo Y las cosas se dan Y se dieron en este año Y es un proyecto que estamos Haciendo con mucho cariño Porque es una pequeña carta De agradecimiento al teatro Que queremos compartir con todos los niños Para crear un nuevo público Para este género justamente Que vengan ellos con sus papás Y se den cuenta De lo maravilloso que es el teatro musical Y ellos cuando sean adultos A su vez vuelvan a traer a sus hijos Y platícanos un poco acerca Vivimos, platicaste algo Pero platícanos el personaje Cada uno que hace los actores Valentina es una chavita De 11 años Que en su cumpleaños es número 11 Gracias a su tía Que es como su ángel de la guarda Su tía Gabriela La lleva por primera vez al teatro Y queda profundamente enamorada Del género teatral Y de alguna u otra forma No es que promovamos Que los niños sean artistas Sino que los niños se acerquen Al arte que es diferente Bueno los invito a todos A que vengan a ver mi primer gran musical Los días son los puros domingos Y en el teatro lebanés Once y media y una y media No se van a arrepentir Venir al teatro más que hacer un gasto Es una inversión Van a tener una obra ágil Una obra divertida Una obra con mensaje positivo Van a tener una probadita De lo que es un gran musical Besos, bye Bye